A continuación, Destino Libertad. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches amigos, les agradezco que me acompañen una vez más aquí en su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña el reconocido coach en desarrollo personal Juan Diego Unpierres, con quien conversaremos sobre la motivación, la superación de conflictos, pelea de batallas diarias y la valoración del talento humano. Un poco de su perfil. Juan Diego es abogado, tiene un máster en psicología y psicoterapia, trabaja en la psicología jurídica de familia y es coach neurointegrativo. Es conductor del programa Radial Frente a la Vida, en el que se abordan temas como la pareja, la familia, el perdón. Viaja a otros países para dar asesorías, charlas y conferencias en el área integral del ser humano. Juan Diego, bienvenido al nuestro programa. Feliz, feliz, te estás vengando. Claro, porque yo te traigo mi programa, entonces cuando me llamo tu productora, no, es que ahora se quiere vengar de ti. No, yo debo reconocerte gratamente sorprendida de toda esa energía tan bonita, tan maravillosa que tú esparces por el mundo a través de tu palabra, de tu programa, de tu motivación. Entonces, yo también quería... No, a ver, estoy muy feliz, honrado. La admiración es mutua, ¿no? Bueno, o sea, conversamos en el programa un poco de lo bonito que es ver la reconciliación de la política en lo femenino, de ver el servicio social, de ver lo humano. En el fondo, al final, yo creo que todos somos políticos y se utiliza el concepto de la verdadera política. De acuerdo, y hay que dignificarlo. Pero bueno, ahora en este programa vamos a hablar de política si tú quieres, pero vamos a hablar de ti principalmente. Vamos a hablar de cómo elegiste este... Porque tu currículum es muy extenso, que hemos estado investigándote. Sí, nucleándome. Y bueno, eres abogado, músico, el tema de la psicoterapia, de la motivación, ¿cómo elegiste...? Pareciera como una ensalada, ¿no? Pero todo es coherente ahí. Sí, sí, no. Mi primera carrera es la música, fíjate. Curiosamente, yo estoy en un colegio en Venezuela, que es el Emil Friedman, donde pasar por el conservatorio era... No era optativo, era obligación. Y me gradué en el conservatorio. Y de hecho, quería seguir la música. Lo que pasa es que nuestros padres siempre dicen, ¡qué maravilla, voy a tener un hijo músico! Pero la segunda pregunta es, ¿y qué más? Entonces, estudié Derecho. Y sin embargo, el Derecho... ¿Estudiabas las dos carreras? Estudiaba al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, la verdad que sí. Fue un compromiso, literalmente, de negociación con mis padres. Esa fue mi primera negociación. O sea, tú me pagas el conservatorio, entonces yo también me tienes que pagar a la universidad, pero necesito hacer las dos cosas. Y ahí encontré el camino de familia. Y en el ámbito del litigio, en el campo de familia, que es muy duro, que es muy complejo, sabía que la carrera del Derecho se me quedaba muy estrecha, porque no estás tocando empresas, estás tocando emociones, estás tocando hijos, estás tocando familia. Entonces necesitábamos abarcar un poco equipos multidisciplinarios. Y eso me llevó a una especialidad, que es la psicología jurídica en Derecho de Familia. Después empecé mi abordaje, mi camino personal dentro del ámbito psicoanalítico, que me sigue acompañando. Y yo lo digo sin ningún complejo, yo todos los jueves a las 8 y media de la mañana tengo mi cita con el sofá y tengo mi analista. En función de los que escuchamos a personas, requerimos constantemente supervisión analítica. Y ahí empezó todo ese masterado en psicoterapia. Que me llegó después a esa área de coaching, que el ejército del ámbito analítico, de hecho dirige una formación que se llama el CRH, aquí en el Ecuador y en la ciudad de Miami, que es el Sistema Integrado de Restauración Humana, donde he aprendido a comprender que eso que vi en familia, que todos somos sistema, que todos de alguna manera estamos organizados, muchas veces caen las fracturas de la vida. La vida tiene pellizcos, la vida tiene mordiscos, la vida tiene pérdidas. Sigue siendo maravillosa, a pesar de todo esto, la complejidad de la vida no la hace menos maravillosa ni menos milagrosa. Sin embargo, aprender a lidiar con la adversidad de la vida es toda una técnica de negociación maravillosa. Y a eso me dedico, a enseñar a la gente a negociar. Y el conflicto también, porque ahora que mencionas el tema del derecho y de todas sus ramificaciones, el conflicto está presente y por eso la gente busca la abogada. ¿Qué es lo que te hace a ti el buscar, bueno, y te entiendo perfectamente esto de ser multifacético, abordar, experimentar todo lo que sea tu pasión y vocación, pero luego decir voy a ir a un camino de ayudar a la gente a entenderse, a ser mejor, a comprender esos pellizcos, esos tropezones, a, no sé, sacudirse un poquito y seguir adelante. ¿Cómo encuentras el derecho? Me llevó el derecho de familia. ¿El derecho de familia? Me llevó el derecho de familia porque uno descubre en el derecho de familia que cuando uno gana casos, no gana nada, porque al final son hijos desmembrados, son padres que no se hablan. Entonces, ahí uno tropieza con la miseria humana. Los divorcios siempre conllevan a sacar las heridas más profundas, ¿no? Las cosas más ocultas. Entonces, ahí comprendí que el tema conflicto, que es un tema maravilloso, porque lo conflicto no tiene que ver con lo conflictivo, son dos cosas absolutamente diferentes. Yo precisamente creo que las parejas se salvan o las situaciones se salvan precisamente porque hacen buen conflicto, porque hacen buena crisis. Lo que pasa es que la disposición de eso tiene que ser a través de un adulto que se comprometa a llegar a una mesa de negociación. Entonces, yo creo en la negociación, creo en la palabra y creo que los seres humanos, por supuesto, entrarán en las diatribas naturales y necesarias, pero siempre apuesto que el camino sea el manejo de esa negociación como única vía. Yo hago siempre una crítica al derecho y sobre todo en el derecho de familia que siempre pone la vía alterna como la mediación y yo digo es que la vía alterna no puede ser la mediación, la vía alterna tiene que ser lo contencioso, tiene que ser lo judicial, la vía principal tiene que ser el camino de razonar. Claro, muchos colegas abogados no les gusta ese tránsito porque mediar y calmar fieras, como digo yo, es un trabajo que requiere mucha paciencia. Y bueno, y el abogado también quiere llevar adelante sus causas, aunque el objetivo es sin duda dar solución. Amén, que se sea. ¿Por qué la gente llega ahora que has tocado esto de familia y los conflictos? ¿Por qué la vida a veces nos lleva a despedazarnos en una franca pelea con la persona que uno dice querer o amar? Sí, es curioso porque los expedientes siempre se abren con un primer folio que es el acta de matrimonio, donde dice que se amaban supuestamente y cuando tú empiezas a pasar páginas lo que te das cuenta es que las peores miserias salen ahí. Bueno, yo creo que hay muchos factores en el ámbito de pareja, producto de que realmente nos casamos muy inmaduros, entonces el proceso de pareja no tiene nada que ver con el proceso de familia, o sea, nosotros nos vamos directamente al posgrado, nos vamos a hacer familia, pero se nos olvida que el músculo de la institución de pareja requiere un trabajo de dos adultos comprometiéndose en el amor. Creo que lo que sucede es que tenemos una concepción del amor muy infantil, muy todavía pasional y enamoramiento y por supuesto a medida que todos esos procesos de ese primer año bajan los niveles de oxitocina nos pondrán a negociar con el verdadero monstruo que tiene el otro y el otro también negociará con los monstruos que tenemos nosotros. Ese fue el gran camino del psicoanálisis cuando Freud dijo si ustedes creen que son ustedes mismos se equivocan, dentro de ustedes hay un inconsciente que es bien complejo. ¿Y cómo encontrar ese equilibrio entonces entre el perdón, entre el conocer a la persona pero tampoco dejarse lastimar y hay pasajes de la Biblia que te pueden decir que el amor lo perdona todo pero claramente algunas personas no lo pueden perdonar todo. Ahora también está el otro extremo la cultura del descarte frente al primer obstáculo frente a la primera situación difícil las personas dicen bueno me desentiendo el problema que eres tú. Entonces ¿cómo logramos realmente ir hacia ese equilibrio de transitar un camino y abordar los conflictos? Buena pregunta integrando la vida si tú me lo preguntas a mí creo que a nosotros nos encanta estar en polaridades. Entonces nos vamos a ese punto de descarte que es la sociedad bien citada por Bauman ese gran sociólogo que decía estamos en presencia de una sociedad muy líquida ahora todo se nos derrama ahora se puso yo lo digo mucho en las conferencias y la gente se ríe ahora todo está muy de moda el soltar entonces suelta suelta y vamos soltando y vamos a quedar desnudos un día de tanta soltadera no suelten tanto porque además la psique no tiene el mecanismo de soltar tiene el mecanismo de restaurar y resignificar yo creo que más bien es entendiendo que es aceptar que todos tenemos miserias que todos tenemos sombras que todos tenemos complejos y establecer un pacto de negociación con nosotros mismos si nosotros nos quedamos en esos ámbitos polares o sea de que o somos muy oscuros o somos muy claros no logramos ese proceso de integrar a mí me ha servido en la vida entender que todo lo que sucede tiene un para qué que todo lo que pasa de alguna manera hay que buscarle una resignificación y cuando vamos integrando aprendemos que esos conflictos y esos pellizcos de la vida más que ser unos mordiscos permanentes que nos puedan estacionar en el sufrimiento nos pongan en el verdadero camino de la transformación la vida es para transformarla la vida es para cocinarla y cómo te sientes tú transformando la vida de la gente en estos encuentros con personas tan diversas personas con tantos conflictos fantasmas expectativas sueños esa posibilidad de dejar cómo te preparas hay todo un un acto performático quizá como los artistas también y eres artista también cómo es ese proceso de llegar a la conferencia y de entregar unas herramientas a un ser humano para que sea mejor yo básicamente fíjate que a mí me dice mucho que yo en las conferencias me expongo demasiado porque yo yo no creo que yo transforme yo creo que más bien en algún punto lo que hago es que el discurso de la otra persona se pueda escuchar por ellos mismos yo creo que su propio discurso y su propia herida tiene la contundencia de sacarlos como me sacó a mí yo básicamente hablo de una imagen muy utilizada en la psicología analítica de Jung que habla del sanador herido yo creo que es muy difícil esa imagen de Quirón de la mitología que es un personaje que vale la pena estudiarlo yo no me gustan ni que me etiqueten con idealizaciones ni como gurú ni especialista en muchas cosas porque yo hablo profundamente de lo humano y más bien mi revelación es entender que mis propias heridas mis propios duelos me han llevado donde estoy y que precisamente no negarlos y más bien admitirlos como mi fragilidad como mi vulnerabilidad como mis propias fracturas hace que la gente se conecte muchísimas veces más no me gustan los planos de idealización no me gustan los planos heroicos de la vida me aburro muchísimo ayer escuchaba una entrevista que cayó por casualidad en Facebook y recordaba a Pérez Bolaño el chavo y es una entrevista muy linda donde él reflexiona primero el nombre de él que porque se llama Chespirito y eso fue toda una anécdota con un director de Televisa que decía que él escribía los guiones muy rápido y que él era un pequeño Shakespeare entonces ahí le pone el Chespirito a él mira que curioso pero él habla del verdadero héroe y quizás eso le va a servir a mí que el verdadero héroe que nosotros tenemos a nivel simbólico es Superman es Batman pero fíjate que ninguno de esos héroes ni pierde yo digo que ninguno tiene pareja cosa que me llama la atención este ninguno fracasa o la tiene oculta y dice que el verdadero héroe es el Chapulín porque el Chapulín es miedoso es torpe se equivoca pero frente a eso hace siempre un llamamiento a través de que a través de él se pueden sanar las cosas se pueden resolver yo apuesto más esa imagen del herido que de alguna manera entiende que la resolución de la vida está admitiendo los conflictos Mandela también hablaba sobre no es ausencia de miedo pero es el coraje para enfrentar ese miedo lo que te hace una mejor persona y bueno tú consideras que ahora la gente está en una búsqueda interior porque a veces también se piensa que vivimos muy rápido que a veces no notamos lo que comemos lo que hablamos que estos teléfonos nos tienen un poco enajenados y desconectados y que nos han acercado a la gente que está muy lejos pero nos han separado de las personas que están justo al lado de nosotros ¿qué está pasando en pleno siglo XXI? yo no soy ni optimista ni pesimista a mí ambos extremos me aburren profundamente creo que el verdadero optimista es el que proviene incluso de la etimología de esa palabra que es el opus obra, trabajo eso es un optimista para mí yo siento que estamos en una sociedad como decía Bauman muy líquida donde no sé si el viaje hacia adentro está llegando creo que es un viaje más hacia afuera que a mí me preocupa y yo creo que la desconexión que estamos viviendo es grande la gente tiene mucho touch con lo electrónico pero poco se toca poco se mira poco en las mañanas tenemos conexión de ver con quién estamos de ver a nuestros hijos entonces creo que un poco lo que tú defines yo creo que este mundo necesita desacelerarse un poco necesita comprender que somos humanos y necesita entender que todo no está en un aspecto fisiológico que el ser humano tiene un alma que el ser humano tiene un corazón tiene un espíritu y yo creo que debemos detenernos más cuando nosotros nos atrevemos a jugar a ser dioses y pasar ese trazo de lo humano la vida es mucho más sabia y mucho más misteriosa que nosotros y la vida entonces en momentos ocasiona las fracturas necesarias para ponerte de rodillas y es una imagen maravillosa porque a nosotros nos robaron la palabra rendición y es una palabra profundamente humana porque los seres humanos muchísimas veces tendremos como dice un gran terapeuta amigo dice si la gente supiera que muchas veces la solución de los problemas está de la distancia de las rodillas al piso cuando nosotros admitimos que no puedo más cuando el ejercicio del verbo renunciar que es un verbo hermoso porque la renuncia es volver a enunciar renunciar no sé por qué le tenemos tanto miedo nos han suspendido esos gestos humanos yo creo que si nos detuviéramos un poco más hiciéramos conciencia si empezaríamos a mirar hacia adentro si me encanta eso que hablas de la humildad de no pensar que somos el centro del mundo y mirarnos un poco con eso con mayor tranquilidad cuál es ese punto de inflexión son las heridas o también es un poco aprender a no sé a maravillarse con las cosas cotidianas también que el amanecer las cosas bonitas la taza de café la persona que a veces no las notamos ¿cuál puede ser ese viraje que te diga o es la muerte también o es sentirnos sumamente finitos y que el mundo se va a acabar ¿cuál puede ser ese punto que nos haga mirar un poco más hacia adentro y no tan hacia afuera? admitirnos vulnerables admitirnos frágiles admitirnos mortales admitirnos nuestros dolores y eso no es un viaje pesimista ese es el viaje al alma ese es el viaje más hermoso de ponernos en contacto con esa sensación de lo pequeño como dices tú estamos demasiado llenos de expectativas ¿vale? y a veces a gente cuando yo digo esto quizás la asegulla y yo he aprendido a trabajar con focos y objetivos pero con muy pocas expectativas porque qué curioso al bajar mis niveles de expectativas descubro que cada mañana es un milagro que cada mañana entrego lo mejor desde mí en el ámbito de mi consultoría hay muchas personas que me visitan y a veces encuentro pacientes no porque son pacientes míos yo trato consultantes no pacientes pero digo pacientes oncológicos que están transitando por un cáncer y yo cuando termine la consulta a mí me provoca sacar yo la billetera y pagarle a ellos porque creo que me vienen a dar una lección y yo recuerdo siempre una señora que me visita que tiene un cáncer que nadie sabe cómo está viva hace 15 años y ella viene a decirme no tengo expectativa lo único que tengo es hoy y cuando tengo hoy me levanto y siento que hoy es un nuevo día y tengo mi cáncer me dice pero sin embargo hoy entrego lo mejor de mí y abro mi corazón a saber que la vida es hoy es parece que caemos muchas veces en ese punto de sentir que tenemos garantías y aquí nadie tiene garantías más bien nada ni la vida es hoy entonces cuando aprendo a vivir yo no digo que seamos tan pragmáticos ni tan existencialistas pero cuando aprendemos a vivir en el presente realmente y entregar lo mejor de nosotros las expectativas terminan siendo una consecuencia es como un equilibrio entre todo entre evidentemente las necesidades que tenemos que satisfacer necesidades humanas de comer de vestirnos de disfrutar algunas cosas pero tampoco con ese sufrimiento de la carencia que a veces viven algunas y cómo enfrentar también un poco bueno eso sabernos humanos sabernos imperfectos estamos en esta vida de paso pero también tenemos sueños y los queremos alcanzar y necesitamos soñar y también tenemos expectativas y también está este sentido de competencia que a veces se genera en todas las actividades laborales profesionales y viene el llamado estrés cuando la gente se empecina demasiado y cae como en esto de apresurarse de dejarse desbordar cómo uno maneja esto entre la sana competencia los sueños que uno tiene que conseguir y bueno bueno la ilusión es necesaria el ser humano que no tenga ilusión es un ser humano que tarde o temprano va a vivir muerto en vida y eso es terrible te agarra el tánato el dios de la mitología que no te mata pero te mantiene dormido no, no, no tenemos que tener motivación tenemos que tener ilusión tenemos que tener sueños ahora ese grado de estrés que estamos viviendo es porque nos pasamos del umbral de lo que podemos entonces es curiosamente porque es un mundo que todo el mundo habla de la felicidad y es como una imagen que dice Garriga un gran psicólogo de la gestión dice yo siento que todo el mundo va corriendo detrás de la felicidad pero la felicidad viene también corriendo detrás de nosotros y diciendo cálmate o sea párate o sea no es hacia adelante la cosa también es un poco ponernos en el grado de presente entonces cuando nosotros admitimos este presente como una posibilidad máxima de la entrega y bajamos nuestros niveles de ansiedad es un mundo muy angustiado las cifras de la OMS son impactantes el 40% de la población norteamericana está diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizado está medicada entonces por qué es un mundo que habla de la felicidad pero por qué vemos los índices de suicidios tan altos me dice pero es que la expectativa de vida es muy alta la gente vive 90 años la gente no vive 90 años la gente dura 90 años si tú me preguntas cuál es el diagnóstico donde todos nosotros tenemos que ponernos a trabajar es precisamente en que no podemos seguir siendo sobrevivientes tenemos que volver a vivir a vivir desde el alma no podemos seguir siendo ese piloto automático y algo tiene que cambiar con nosotros y eso es la conexión con lo humano a mí me encanta la competencia pero creo que la verdadera competencia es con uno mismo es la exigencia de la excelencia con uno de mi aprendizaje de mi estudio no es la competencia a través de la víctima y el victimario no es la psicología de la codependencia que para ganar tengo que destruirte a ti y ahí volvemos al ámbito político yo tengo un sueño con sociedades mucho más sanas políticas mucho más maduras políticas mucho más de negociación mucho menos de polaridades mucho menos de un país donde todos entremos donde el diálogo sea la conducción donde los procesos ideológicos bajen de volumen por Dios y esto es un mundo que ¿por qué el poder enferma tanto a la gente? porque el poder es adictivo y genera cambios incluso fisiológicos y bioquímicos cerebrales una droga y puede cambiar incluso a buenas personas yo creo que despierta a los demonios de alguna manera quizás muchas de esas personas tienen esas sombras y muchos complejos tapizados y cuando el poder los llega y los arropa esa herida del complejo sale y eso es lo que hemos vivido en nuestros últimos años de populismo ¿qué es lo que ha sucedido? la herida colectiva la herida social si yo la identifico como líder y yo te digo que yo tengo la pomada para esa herida por supuesto eso es muy llamativo nadie se resiste a ser sanado por otro nadie se resiste a ser amado por otro lo que pasa es que esta pomada es ficticia en vez de curar esa herida del trauma del complejo más bien pongo el dedo en la llaga más bien lo abro y digo que esa reivindicación es a través de la venganza y eso habla de las peores miserias que tiene el ser humano tú nombraste a Mandela un tipo que pasa 27 años en una cárcel y nos sale a vengar sale a reconciliar sale a hablar de democracia sale a hablar de perdón ahora nosotros pusimos la herida dentro de lo peor de nosotros y ponemos sociedades muy agitadas y ese nivel puede llegar cualquier persona son solo personas muy elevadas muy tocadas como Mandela bueno son personas muy heridas que han hecho de la herida una transformación de aprendizaje que los lleva a eso que llamamos el despertar de la conciencia y ya vamos a hablar del despertar de la conciencia que es tu libro pero antes tú mencionaste el tema de la felicidad la felicidad y qué es la felicidad para ti te la voy a definir como decía mi papá que después yo cuando era chiquito me causaba mucha risa hoy lo comprendo él definía la felicidad como poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo y yo me reía mucho yo hoy entiendo que poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo es la máxima de la felicidad o sea la felicidad tiene que ver con la convicción de integrar la vida y aceptar la vida como lo que es y no como lo que debe ser integrar la vida significa hacer lo que tú dices el balance la vida tiene estaciones tiene otoños tiene invierno tiene primavera y tiene grandes veranos por supuesto que sí la felicidad es la convicción de admitir que hay cosas que nos llegan y que nuestro deber está restaurarlas restituirlas y hacer de esas sombras y de esas pesadillas un gran sentido a mí hace muchos años he seguido la historia de Víctor Frank ese hombre que pasó por los campos de concentración y fue creador de la tercera escuela de psicoterapia de Viena y siendo ya psiquiatra pero cuando hace la logoterapia logo en griego sentido el sentido de la terapia el sentido de la vida dice que en la vida te pueden robar todo los que de alguna manera yo soy nieto sobreviviente del campo de Auschwitz mi familia es una familia judía griega y no quedó ninguno quedó mi tía Alegre que tiene 96 años vive en Miami sobreviviente del campo de concentración pero dicen todos ellos que en la vida te pueden robar todo te pueden robar tu dignidad te pueden robar tu trabajo te pueden robar tu familia te pueden robar tu patrimonio como pasó en los campos pero hay algo que nadie te puede robar en la vida decía Frank es la actitud frente a la vida y cuando uno tiene la actitud de saber que tarde o temprano en las pesadillas las sombras la noche sale y aparece la luz y que algo afuera en la vida me está esperando la actitud si tiene el poder de la transformación absoluta del destino wow, que maravilloso lo que acabas de decir y todo vinculado yo ahora quiero hablar y me queda muy poquito tiempo lastimosamente pero el despertar de la conciencia el despertar te lo muestro que es tu libro ay gracias y yo te dejo mi libro también será otro intercambio no, eso lo vamos a hacer ya dije a tu productora que lo vamos a hacer vamos a debatir la poesía vamos a debatir la poesía desde el alma perfecto fíjate ¿cómo llegamos a ese despertar de la conciencia? este es mi segundo libro y fíjate que curiosamente es un libro cara a cruz porque atrás está sombras del amor y adelante está el despertar de la conciencia y sombras del amor es un poemario y yo te juro que cuando terminé de escribir el poemario si a mí un consultante me trae esto yo le digo usted está pasando por una depresión bien severa porque esto es una parte muy sombría es una parte muy triste es una pérdida muy importante de mi vida y yo no atreví no me atreví a publicarlo después dije yo no quiero publicar esto pero para publicarlo después entonces vino la luz y escribí el despertar de la conciencia donde están los 10 valores fundamentales del ser humano y es un libro muy fácil de leer porque lo escribí en 140 caracteres curiosamente a la gente le encanta leer un tweet entonces lo que hice fue de mi cuenta escoger algunos tweets que tuvieran los valores fundamentales como la justicia como la paciencia como el trabajo como la disciplina y tener un libro que no es otra cosa que entender que la vida tiene dualidades que la vida tiene sombras pero tiene claridades pero cuando se integra el ser entonces si podemos abrazar una felicidad mucho más humana mucho más cierta y sobre todo mucho más sostenibles hay felicidades muy grandes que van más allá de los vaivén de la vida hay felicidades muy pequeñas que quizás están en la disposición de nuestros deseos y nuestros triunfos pero esas duran poco la vida tiene que ser feliz a pesar de lo que ella quite o lo que ella dé y me quedo con muchísimas preguntas como que hay después de la vida pero que a lo mejor yo te voy a contestar eso rapidísimo venía en la calle 42 de Nueva York y encontré un graffiti que me cambió mi vida porque decía me he dado cuenta que hay vida antes de la muerte yo estoy más preocupado por la vida que está antes de la muerte yo creo que lo que venga allá amén que sea otra cosa pero esta vida que nos asignó Dios porque yo soy creyente tenemos la misión de vivir la plenitud de disfrutar la plenitud muchísimas gracias gracias bellísimo estar aquí gracias realmente un placer poder compartir contigo este programa que creo que a mí como a ustedes les ha llenado el alma y nos ha dejado con buena energía muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla y sugerirnos temas o también proponernos invitados recordar siempre la libertad y el amor se conquistan todos los días soy Cristina Reyes hasta la próxima las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó destino libertad un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social cultural político entre otros con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes destino libertad gracias hasta la próxima